¡Ay, Bobo! Yo sé que te diviertes muchísimo en tu cita, Superbo. Así que, ¿qué tal estuvo con Kari? ¿Buena? ¡Muy buena! ¡Vamos a verla! ¡Ven, te quiero, un te amo! Pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando, tú y yo. El próximo paso puede ser un beso a ellos. Estar enamorándonos seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así. Como siempre lo soñamos. ¡Boo! ¡Mucho besito! ¡Quizá! ¡Beso! 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 ¡Adiós! Este beso de adiós. Fue muy bien con ella, pero ella está en el trabajo y en la escuela y no tengo tiempo para una relación. ¡Ella tomó! ¡No, no, mira! ¡Ella tomó días de vacaciones! Ella no tiene tiempo, ¿tú o ella? Ella tiene días de vacaciones para venir a un cita conmigo. ¿Vacaciones para venir de cita contigo? Sí, porque ahorita no puedo. Entonces no tenemos pareja, no. Cita, madre, no. Ella no puede. No puede. ¿Y tú? Yo puedo, sí. Yo puedo. Yo quiero, yo quiero. Pues esperemos a que esta muchacha tenga otras vacaciones para ver si viene de cita otra vez. Pues bueno, vámonos, mi querida. Me la llevo entonces, con permiso. ¡No, no, no! Super Boa sigue buscando el amor. 26 años, americano, soltero sin hijos y coreplay, profesional. Sí, sí, sí. Eso. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.